comenzamos volumen 297 este volumen se dedico a pera que este domingo es su cumpleaños felicidades colega comenzamos sesión un saludo 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 Solo aquellos que conocen el lenguaje del pasado Pueden acceder a su música Pero ha llegado el momento de resucitar su obra El lenguaje del futuro Bienvenidos al siglo XXI El lenguaje del futuro 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 El lenguaje del futuro